9 en punto de la mañana, continuamos con Hoja de Ruta y ahora de nuevo reemplazamos a Estefanía por otra persona, ¿no? Que nos vino a visitar al estudio, Clara Gortari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, bueno, estás a full, imagino, estos días con la Expo Joven. Sí, bastante contenta, la verdad, tuvimos unos días complicados por las cuestiones climáticas, pero viene saliendo todo bien, así que ansiosa por el último día de la Expo Joven en Capital. Se inauguró el miércoles, ¿no? Sí, inauguramos el miércoles a la mañana. ¿Dónde está y para qué sirve eso? Estamos en el regimiento, la Expo sirve para conectar a los jóvenes con la oferta académica de la provincia, también con herramientas para el primer empleo y para emprender. La Expo en realidad sirve para que los jóvenes se piensen a futuro. ¿Quiénes son los jóvenes? Los jóvenes son todos los correntinos de entre 16 a 30 años. Nosotros la Expo la trabajamos en toda la zona de la provincia, en este caso estamos en la capital y vienen también de las zonas aledañas. Ojo con lo que vas a responder. ¿Cómo se hace para acceder a ese lugar? La Expo Joven es un espacio abierto para todo público, hay muchas promociones que por ahí vienen desde lejos, así que los municipios nos ayudan a trasladarla, pero está abierto, mandamos las invitaciones a las escuelas. La oferta es especialmente para las promociones, pero siempre decimos todos los jóvenes pueden ir. Además del rango etario que señalás, hasta 30 años. Hasta 30 años. Pero el punto ahí es eso, hay gente que está terminando la secundaria, está tratando de encaminarse y ese es el público más específicamente objetivo o no? El público objetivo para la oferta académica sí, pero por ahí para el área de emprendedores, que también trabajamos mucho, que hoy entregamos los bienes del concurso de bienes de capital, es un poquito más grande, suelen ser entre 25 o 30 años. Claro. Hay un concepto que trabajan un poco ustedes que tiene que ver con esto de que los jóvenes se queden a vivir en Corrientes, ¿no? Sí. Por ahí no es tanto que se queden a vivir en Corrientes, sino que piensen un Corrientes mejor, una provincia como la que ellos quieren por ahí. Yo siempre digo, yo me fui a estudiar a Buenos Aires, volví y trato de volcar mi profesión acá y si es para especializarse, para buscar experiencia, está bien irse, pero tratar de siempre volver y producir entre todos una Corrientes mejor. Claro, bueno, a propósito de eso, un tema asociado y cómo estás viendo. Ayer se conocieron los índices de pobreza, que nos hacen bolsa, digamos, son muy tristes, pero además afecta mayoritariamente al sector juvenil, digamos. A los chicos de 5 años hasta los 18 es el sector de la población que tiene más afectación ahí. ¿Cómo se hace para mitigar eso desde, por ejemplo, un área de la juventud? ¿Qué se puede hacer? En todo caso, ¿qué ves vos desde tu lugar relacionado con los jóvenes y la pobreza? Coincido plenamente en lo que vos decís de que es el sector más afectado. Somos los jóvenes el sector más afectado en esta situación. Y también somos los que tenemos menos posibilidades de insertarnos en el mercado laboral de forma plena. Claro. Porque es una realidad, las condiciones laborales para los jóvenes siempre son peores. Entonces nosotros tratamos de trabajar en eso, en que los jóvenes se formen, en que les dan herramientas para que puedan acceder a un buen empleo. Yo la veo difícil, es la realidad. Y bueno, tratamos de por ahí esa frustración, esas preocupaciones, transformarlas en acción y difundir más nuestros programas, dar más herramientas. Ahora hace poco lanzamos unos cursos virtuales para dar capacitaciones y tratar de acercar pequeñas cosas que terminan cambiando el día a día. Y empoderan a los jóvenes. Como por ejemplo este concurso de bienes de capital para jóvenes emprendedores. Que en la mayoría de los casos son jóvenes del interior que les costaría mucho por ahí ingresar, entrar con un horno, con una ladera exhibidora. Y le cambia la realidad, le cambia el día a día y va produciendo algo en su localidad. Y va generando algo y está trabajando y está haciendo lo que le gusta. Claro, y cuando acá nosotros, en estos números que se conocieron ayer, le tocó al Chaco, le tocó al Gran Resistencia, el número es alarmante por catastrófico, digamos, ¿no? El 76% de la población sumía en la pobreza. Ni hablar de los jóvenes ahí, de un conglomerado, pero que son vecinos nuestros. Mañana nos puede tocar a nosotros, como le tocó anteayer a Concordia, a Entre Ríos, es decir, es la región. Vos haces política, trabajás política. ¿Hay contacto con la gente de Resistencia? ¿Se puede también pensar en una cosa más regional para poder encontrar soluciones más en conjunto? Teniendo en cuenta que estas dos ciudades están como imbrincadas, digamos, ¿no? Somos casi, casi como una cosa. Sí, así es. Bueno, hace poco asumió el director de juventud de Chaco, Evers. Evers se llama, no me recuerdo el apetito porque es muy complicado. Y trabajamos con él, bueno, es una gestión nueva, le pasamos nuestros programas, tenemos reuniones de seguido y lo ideal es, como vos decís, trabajar en conjunto. Porque nuestra realidad no es muy distinta a la de ellos, la de ellos no es muy distinta a la nuestra. Y lo otro es que también pensar que esta es una situación que para nosotros es muy compleja y atávica, además. Pero no es la única. Es decir, la pobreza no nos define, por suerte, digamos, ¿no? Podemos seguir haciendo cosas. Entonces, te pregunto a vos, ¿qué se puede seguir haciendo pese a estos indicadores? Me gustó eso que vos dijiste que la pobreza no nos define y es por ahí lo que nosotros tratamos de trabajar mucho y lo que tratamos de inculcar es que por ahí estamos en una situación complicada, pero está en nosotros la posibilidad de transformarlo. Estamos pobres, no somos pobres. Esa es como una guía, ¿no? Por ahí la realidad te desmiente. Pero yo creo firmemente en eso, que tenemos capacidades, que tenemos, bueno, ubicaciones geoestrategias, geopolíticas, tenemos una cantidad de recursos humanos, tenemos talentos que se van porque no se contiene la provincia, la situación de provincia no lo puede contener, pero que no es una situación que no puede cambiar. ¿No querés ir a hablar a la Expo? Porque eso es justamente lo que nosotros decimos. Bueno, que tenemos posibilidades. Todavía no, cuando lance mi candidatura. Y que nosotros está la capacidad de transformar. Por ahí nos pasaba, la Expo la pensamos, estábamos un día en Garrucho y entramos a un aula y preguntamos, chicos, tenemos la charla de orientación vocacional nosotros, que es también una charla como para empezar a pensar esa futura, ¿no? La preparatoria. Y preguntamos, chicos, ¿quiénes de acá se quieren quedar en Garrucho? Y claro, todos se querían ir. Es lo que pasa, claro. Lo que te iba a preguntar era, ¿cómo trabajan eso? Porque no es lo mismo una realidad de un joven en Corrientes Capital que un chico en una localidad del interior. Digo, yo me acuerdo que en aquel momento era todos nos queríamos ir porque las oportunidades no están lamentablemente dadas en las pequeñas comunidades como para crecer un poco, ¿no? No, no, totalmente. La realidad acá, para nosotros, la Expo es como re linda porque todos estudian. Claro, todos tienen la posibilidad de ir a la universidad. Todos tienen la posibilidad de ir a la facultad. Y bueno, ahí está el desafío, tratar de acercarle a todos los jóvenes las mismas posibilidades. Es difícil, un poco se fue haciendo en la gestión, ahora tenemos más ingeniería en el interior, hay más oferta académica y es ir por ahí, es tratar de acercar a los jóvenes las oportunidades. Pensando también que no todos van a estudiar. Entonces también tienen que, aunque no elijan una carrera terciaria universitaria, también darle opciones, digamos, ¿no? A los oficios, que sean profesionales, que haya carreras que se perdieron en el tiempo y que es muy difícil de conseguir, que se yo, electricistas, carpinteros, todo eso, ¿no? Ayer estaba escuchando una entrevista del escritor de Ágil de Mente, no sé si saben el nombre. Le preguntaron, ¿qué era para él la inteligencia? Y dijo algo que me gustó mucho y que por ahí es algo que también tratamos de difundir nosotros. La inteligencia es hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Y por ahí suena un poco utópico, pero eso es lo que nosotros queremos para nuestros jóvenes y para nuestra provincia, que cada uno encuentre su vocación, haga lo que le guste y lo vuelque en su provincia, que es la nuestra, de la mejor forma. Bueno, punto y seguido. Ustedes están en un proceso interno también, dicho sea de paso, la Unión Chica Radical. Estamos en un proceso interno, tenemos ahora el 12, la presentación de lista. Ustedes también, o sea, la juventud también tiene ahí un esquema separado del... ¿Cómo es la elección de la juventud? Nosotros sí tenemos un esquema separado, la juventud elige sus autoridades y también elige las autoridades de mayores, pero la juventud es la única que elige sus autoridades, es decir, mayores no interviene en las elecciones de la juventud. ¿Y qué autoridades elige la juventud? Igual que mayores, elegimos presidentes de todos los comités. ¿Del Comité Provincial de la Juventud? Y de los municipios también, que se elige presidente de Corrientes Capital y de los otros municipios. secretario general, vice, se eligen los delegados nacionales, que también es muy importante. Nosotros como juventud tenemos delegados nacionales y también la convención. Ok, ¿y cómo va eso? ¿Va a haber compulsa? No, nosotros creemos que Gustavo Valdés tiene que ser el presidente del partido, es nuestra prioridad y de acuerdo a eso nos vamos a ir acomodando. ¿Y en la juventud tampoco, digamos, va a ser así? ¿Una sola lista o...? Va a ser una sola lista, por supuesto, hay los tironeos normales de cualquier situación partidaria. Nosotros creemos que el partido tiene mucho para dar, hay que abrir el partido, hay que llevar el partido a la sociedad. Tuvimos un proceso de afiliación muy grande después de tener el partido un poco cerrado. Está nosotros también como jóvenes transformar eso. Hay muchas cosas que queremos cambiar en el partido, que queremos darle vueltas y que estamos ansiosos por entrar en este proceso. ¿Y cómo es? Porque ustedes están politizados, digamos, ustedes son un grupo de gente que está politizada, que está cerca de las instituciones partidarias, también instituciones del gobierno, etc. Pero cuando vos vas y querés compartir con un otro, igual a vos, digamos, ¿no? Con un joven, el que se acerque a la política, ¿cómo te mira? Y cómo... no sé cómo me mira... No, digo, cómo responde ante el llamado de sumarse a la militancia activa de la política. Hay todo un tema, ¿no?, con los jóvenes y la política, sobre todo en los últimos años, como que fue mutando, ¿no? No, por supuesto. Ahora, la realidad es que sumarse a un partido político es difícil. Siempre igual lo fue, siempre la política... Siempre sumar adhesiones fue un poco complicado. Sí, es complicado. Un trabajo fino, sobre todo. Pero ahí están nosotros también eso, innovar, ver las formas, buscar. Yo siempre digo, por ahí, por lo social, es más fácil. Porque si estamos todos encerrados en el comité y es muy difícil que venga alguien a golpear la puerta. Che, quiero venir a charlar con ustedes de un discurso de Alfonsín y es difícil. Sí, sí, sí. Hay, pero es más difícil. Por ahí, con las actividades en territorio, tratando de mostrar que desde el partido se pueden generar cambios, como también desde el partido se pueden generar políticas públicas, es un poco más fácil y creo que ese es el camino, con un comité abierto. Bueno. Claro. Bueno, Clara, recordanos entonces, la expo sigue, ¿verdad? La expo sigue. Hoy arrancamos a las 8 de la mañana, vamos a estar hasta las 18 horas. Va a estar Maury y el arranque, va a haber un poco más de música, así que los esperamos. Movimiento por ser viernes. Así es. Bueno, Clara, muchas gracias por visitarnos y, bueno, muchos éxitos en esto que continúa, que es la expo joven. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, hacemos una pequeña...